Están en la cabina, saludamos esta noche a Rubensito Linares como siempre me acompaña a todos los bailes, pa' arriba y pa' abajo anda conmigo Va dedicada para Lorena y Sergio que hoy están nosotros también, mira Vámonos hasta Colombia, mira nomás que linda y hermosa grabación Lo voy a dedicar para que lo baile, pa' que lo disfrute, sí señor, para Juanito que hoy nos está acompañando Y que se suelta el sabor, que se suelta en la huacharaca, que suene el sabrazo duro Colombia, báílalo Sabor Ahora el amor Chiquichá, chiquichá, chiquichá Chapo Pa' en la casa, mira Suelta a la Guardián, suelta a la Guardián, mira Muchos discos son famosos y conocidos en los otros simplemente Somos bien unidos pa' la amiga Blue Ese cantadito es Chapo Vengo Alex Arnelli, la barra de Brooklyn en la casa, mira Duro Colombia, Duro Colombia Llegaron los soldadotes de la 42, Spooky Pico tímido Es Spooky Pico tímido, es Spooky Pico tímido, es Spooky Pico tímido Puro soldadote de la 42, Bailete Cachondo, Juanito y Juanito Poco de la playa Poco de la playa Niños palotes en la casa, verán Pa' en taquilla, poco de la playa Poco de la playa Bailete Cachondo, poco de la playa Poco de la playa Poco de la playa Poco de la playa Mi carta que era Poco de la playa Poco de la playa Malditos 13, 13, 13, callejero a la banda de la 57 Niño en manos, angelitos, mano, pertenece, dejece, dejece Esta noche para mi Malditos 13, 13, 13, callejero a la banda de la 57 La jefa de jefas, la amiga Amy A Corea, A Corea, A Corea, Dura Colombia Ese Dios confió en el rezo para que pase como siempre Seguiría apoyando, todos mis chavales mafiosotas estamos aquí El coro de los mafiosotes Por los mafiosotes, por los mafiosotes Esta noche para mi Diosos, Lobo Jesús, Patito Duarte El lindar mujer, la mitad maquina La mitad de los heredores y los que faltaron mafiosotes en la casa Un paisaje hermoso, da sobre la playa Y de a tu montaña, te viste la mar Un paisaje hermoso, da sobre la playa Llegaron los niños más de nuestra familia mexicana Y de a tu montaña para el jefe de jefe Va para el perra Y de a tu montaña Y de a tu montaña Y de a tu montaña Te viste cuál es la playa Y de a tu montaña De vidriosa, mar Llego mi carta quena, tierra de almira Llegó mi seguidor de un mehuatimo poderoso Corre carrujero 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 Junta para mi negra Y araña para reboliar Díxate al cielo cañón que le dice la tierra se necesita el cholote de brazo Junta para mi Venga con sabor para mis cardales Y araña para reboliar Cochiniqui Ese patachín Bonillo Ese canario Oye Incheco uno seis Siete 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 Hasta el cielo que lo escuche El para Todo la mataná uno seiscientos una cincuenta noche Me recordaron Amor Algo grande Amor Siete 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 Amor El internacional Amisote 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 Cumbia, salsa y salsa, llegaron los niños balones aquí en su casa Para el perro Vicky, oso, chamo, salvo Rata Para el especial valiente El más grosso, monstruo en los papeles Para el especial balón Y ese trevi Ángel Cholo, pura gran familia, niños balones Y en pinches balones Puro niño ¿Quién? El gemelo Jens y Krabby Unos riscos postres Chocoflan Fuerza Flan Flan, Mosaico, Churros, Cheesecake K-Pops y de todo Comercial de una vez Y todo para la banda que hoy Sí señor, está por aquí Vendiendo